Bienvenidas y bienvenidos a mi canal, yo soy Soraya y esto es DIY Glam. Siento mucho la voz, llevo unas semanas con la voz tomada, he estado malita y bueno, estas son las consecuencias que me han quedado. Espero que se me entienda bien, vocalizaré bien, únicamente haceros la intro para enseñaros este chaleco que vamos a hacer esta semana. Lo vamos a hacer en dos vídeos, porque uno me parecía excesivamente largo. En este vídeo de hoy os enseño a cortar el chaleco y a montarlo. Y la semana que viene haremos el forro y haremos estos bolsillos, ¿dónde están? Aquí. Haremos estos bolsillos integrados, ¿vale? Que son muy fáciles de hacer, pero tienen su truquito, ¿vale? Y os voy a enseñar para que os resulte lo más fácil posible. Así que esta semana, el corte y la confección del chaleco. No hagáis caso a los bolsillos que estarán puestos, porque eso lo haremos la semana que viene, ¿vale? Ya sabéis, si os gusta, dadle al like, no olvidéis suscribiros aquí abajo y dadle a la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba un vídeo. No olvidéis compartirlo. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar con el patrón. Espero que se me entienda lo mejor posible. Vamos a pasar el patrón delantero de nuestra blusa base a un papel. Y aquí le vamos a hacer las modificaciones pertinentes. En este caso, lo que le vamos a añadir es una solapa que alarga el cuello. Yo le puse 10 centímetros, pero es demasiado. 7 centímetros es suficiente. Y luego, el bajo lo he alargado 20 centímetros. Este es un chaleco dentro de lo que cabe bastante básico. No le vamos a hacer pinzas y no lo vamos a entallar. Eso será más adelante, vamos a ir poco a poco. Creo que con estas modificaciones queda muy bonito. Ahora le voy a marcar a 10 centímetros de la parte exterior, de donde está la solapa, para hacer la vista. Y desde mitad del hombro, como veis aquí, también lo bajo. Y esto será la vista. Vuelvo a colocar el patrón porque se me había olvidado añadirle la cintura. ¿Por qué le vamos a añadir la cintura al delantero? Bueno, porque de aquí va a partir el bolsillo. Marco la línea de cintura, busco la mitad de la línea y bajo 10 centímetros. Hacia abajo. A de los 10 centímetros, voy a hacer una línea paralela a la de la cintura de 15 centímetros. A partir de esta línea, o sea, serían 7,5 para un lado, 7,5 hacia el otro. Marcamos 15 centímetros, que será la apertura de nuestro bolsillo. Va a ir en función de 15, 17 centímetros. En función de vuestra mano y del tamaño que queráis. Ahora, cogemos el trasero, lo marcamos y aquí vamos a hacer lo mismo. Le vamos a añadir el cuello integrado. Y vamos a bajar 20 centímetros hacia abajo, exactamente igual que hemos hecho con el delantero. El cuello le vamos a subir 7 centímetros también, desde donde parte nuestro patrón, hacia arriba. Y vamos a contar el cuello trasero más el cuello delantero. La suma de estos dos tramos de cuello será nuestro cuello. Me repito un poco, pero bueno, es así. O sea, es la suma del cuello trasero y el delantero nos va a dar esa solapa superior de cuello. Subimos hacia arriba 7 centímetros, marcamos dos líneas paralelas y la de arriba será unos centímetros más larga. En función de la inclinación que queráis, le dais un par de centímetros más de largo, más o menos, y marcáis el cuello. Con la tela doblada, veis los orillos donde están, como tienen que quedar en un lateral cuando dobláis la tela. Bueno, pues vamos a comenzar haciendo el trasero, porque necesitamos que esté la tela doble y en el canto. Colocamos el patrón trasero con alfileres, lo marcamos y cortamos. En el bajo lo que le voy a hacer es marcar 3 centímetros, tanto en el delantero como en el trasero, y corto justo por ahí, por esos 3 centímetros. El resto le dejo un centímetro de margen de costura, más o menos, centímetro, centímetro y medio, yo suelo dejar un centímetro, y recortamos. Hacemos lo mismo con el delantero, colocamos el patrón con alfileres, lo marcamos y recortamos. Tened en cuenta que en el bajo voy a hacer lo mismo, voy a marcar 3 centímetros hacia abajo, y recortaré por esa línea. Ahora voy a marcar el bolsillo en la tela, y voy a poner un alfiler en cada punta de la línea de bolsillo. Como estáis viendo ahí, doblo el patrón, hasta donde me den los alfileres, y marco esos 15 centímetros ya sobre la tela. Es una manera muy fácil de pasar medidas de un lado a otro. Para pasar la medida del bolsillo al otro lado, hacemos lo mismo, colocamos el alfiler en cada punta, marcamos las dos puntitas, y con la regla unimos esos dos puntos, y ya tenemos en los dos lados marcado el bolsillo. Ahora nos queda cortar la vista y el cuello. Lo que hacemos es recortar con una tijera a la vista. Daros cuenta que lo que os sobre de patrón, será lo que la semana que viene utilicemos para el forro, o sea que no lo tiréis. Nos quedamos ahora con la vista y el cuello, y lo vamos a pasar a la tela. El cuello lo ponemos cuando esté doble la tela, por el lomo para que nos quede el cuello extendido, y luego colocaremos las vistas. Música 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 Siguiente paso nos queda, entretelar las vistas y el cuello. Música Cogemos una tela de entretela, en este caso la he utilizado negra porque la tela es verde y creo que queda mejor. Colocamos las vistas sobre la entretela y colocaremos también el cuello. Colocamos todo con alfileres y cuando lo tengamos ya todo sujeto, lo que hacemos es recortar para tener la medida de la entretela exacta. Música Bueno, ahora vamos a proceder a pegar la entretela, en este caso la entretela va a ir al cuello que va unido al cuerpo porque es la parte de atrás de nuestro cuello y es ahí donde va la entretela. Entonces lo sujetamos con alfileres, luego le pasaremos la plancha para pegarlo. Música Bueno, pues una vez lo tenemos sujeto le pasamos la plancha, cuidadito que en este caso lo saco porque se pega sin vapor, hay que quitar el vapor a la plancha y le vamos colocando encima y haciendo presión y estamos unos segunditos. Música Y vamos a pegar el cuello y la entretela de las vistas y de la solapa. Música Ya tenemos pegada nuestra entretela en el cuello, le damos la vuelta y lo que vamos a hacer es colocar nuestro cuello. Música Enfrentamos los derechos de los dos cuellos, lo sujetamos con alfileres y vamos a coser la parte de arriba y los laterales. Los laterales los coseremos hasta uno o dos centímetros de llegar al final. Ese trozo no se cose, ¿vale? Esa parte de abajo no se cose porque la necesitaremos abierta luego para seguir trabajando. Música Bueno, una vez que lo tenemos ya cosido lo que hacemos es reducir la costura para que al darle la vuelta al cuello no nos queden bultos. En las esquinas lo cortaremos justo a ras, cuidado no cortéis la costura. Música Ahora una vez que hemos hecho eso le tenemos que dar bien la vuelta al cuello, cuidado con las esquinas, intentad darle la vuelta con los dedos, no metáis tijeras y demás para no hacer cortes en las esquinas y sacar todo bien hacia afuera. Música Bueno, le damos la vuelta, ponemos el derecho hacia nosotros y vamos a comenzar a montar el chaleco. Colocamos el delantero mirando también hacia abajo los derechos enfrentándose y vamos a ir colocando primero los hombros. Colocamos tanto de un delantero como del otro delantero y después colocaremos los laterales con alfileres. Música Música Aquí veis que el bolsillo está montado, ya os digo no hagáis caso la semana que viene os enseño a hacerlo el bolsillo y el forro, pero claro hay que hacerlo antes de montar. Yo os voy a enseñar todo esto para el que no quiera poner bolsillos o el que no lo quiera forrar, se hace así. Bueno, ahora vamos a terminar de colocar el cuello, el trozo de cuello que nos sobra lo vamos a unir con el cuello delantero. Veis aquí como lo voy uniendo, nos va a sobrar el piquito que va, que une el cuello con el hombro. Ese piquito va a ir fuera, lo vais a ir viendo ahí, para adaptarlo tiene que ser así. Luego lo recortaremos, unimos un lado y el otro del cuello, ¿vale? Música Aquí ya lo tengo cosido, veis ese pico que os decía, lo recortamos y no pasa nada para que quede de nuevo. De manera fluida, por eso lo vamos a recortar. Música Bueno, ahora vamos a seguir colocando las vistas de los laterales, ¿vale? Vamos a enfrentar las vistas derecho con derecho, esto es importante, lo sujetamos con alfileres los laterales y cuando lleguemos arriba al cuello os explico cómo va. Música Bueno, aquí arriba lo importante es colocar como lo tengo yo colocado, ¿vale? Tenemos el lateral y tenemos el cuello tumbado. ¿Por qué os decía que no teníamos que coser la parte de abajo? Bueno, pues para colocar ahora la vista. Vamos a seguir uniendo la vista por la parte de arriba y nos vamos a ir metiendo al cuello. ¿Qué tenemos que coger? Una parte del cuello, la parte de atrás del cuello. La parte de delante, no, ¿vale? Ya veis, esa parte no está cogida. Y cosemos todo el lateral. Aquí ya veis que ya está cosido, quitamos los picos, que al dar la vuelta no queden bultos. Y ahora al darle la vuelta ya vais a ver cómo queda. Vamos a empezar colocando el cuello. Bueno, todo esto que estoy haciendo es para quien no lo quiera forrar. La que lo quiera forrar, hasta aquí teníamos que hacer. Esto que viene después es para el que no vaya a forrar el chaleco. Bueno, colocamos el cuello, ya estáis viendo ahí, lo metemos hacia adentro. Y ahora veis dónde está la vista. Esa vista va a ir unida al hombro. ¿Lo veis? Bueno, pues la colocáis ahí que vaya al hombro. Y metemos hacia adentro el cuello, pillando un trocito de vista por dentro, como estáis viendo ahí. Hacemos un lado y hacemos el otro. Una vez lo tengamos todo hecho, lo que hacemos es pasar un pespunte todo alrededor del cuello y de las solapas por la parte de fuera. También hay que pasar un pespunte para que quede bien así. Yo luego ya cuando pongamos el forro, ya os lo espero también. Pero esto ya os digo que es para quien no lo quiera forrar, iría así. Ahí se sujeta en el hombro, se pasaría un zigzag y se queda sujeto. Se pasaría todo alrededor del zigzag. No pasa nada porque está entretelado y no se va a deshilachar. Bueno, para que quede más fino, lo suyo sería pasar un zigzag o meterlo hacia adentro un poco. Bueno, aquí ya vais a ver cómo va quedando. Claro, está a falta de plancha y a falta de pasar el pespunte, pero aquí veis cómo va quedando. Y luego lo que tendríamos que hacer ya es rematar la zona de la sisa y rematar el bajo. En la sisa simplemente sería meter dos veces hacia adentro, eso es, y ya está. Y pasamos un pespunte y ahí lo tendríamos rematado. Y el bajo lo que haríamos es doblar por dentro, veis ahí, pasáis un pespunte. Y cuando le dais la vuelta, ya tenéis un cacho de bajo cogido. Y el resto lo hacéis igual, metéis hacia adentro dos veces y listo. Bueno, y aquí tenéis la primera parte del resultado. Espero que os guste y os veo el miércoles que viene haciendo los bolsillos y forrando el chaleco. ¡Chao!